Las personas de la comunidad LGBTIQ enfrentan diversos retos en sus vidas adicionales a los que cualquier persona enfrenta. Por ejemplo, el acceso a los servicios de salud no es lo mismo para una persona trans que para cualquier otra. La discriminación laboral, la precarización de sus condiciones de vida, el poco o nulo acceso a derechos como el matrimonio, la adopción, al reconocimiento legal de sus hijos e hijas, las trabas burocráticas para cambiar sus documentos de identidad, entre otros muchos asuntos que en general se dan por hecho. Y cuando se vive en una frontera como Tijuana, existen otros factores que producen otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, la migración. Las personas migrantes o deportadas de la comunidad LGBTIQ se encuentran doblemente vulnerables al ser discriminadas o sometidas a tratos desiguales en los albergues o por parte de las autoridades. Y aunque se insiste en llamarles minorías para minimizar la necesidad real de atención que hay, muchas organizaciones y activistas en Tijuana están trabajando en visibilizar en su justa dimensión las diferentes vulnerabilidades de estos sectores de la sociedad. Hoy vamos a charlar con dos activistas. Uno enfocado a trabajar en la visibilidad de las necesidades de la población migrante de la comunidad LGBTIQ en Tijuana. Y también con una feminista tijuanense que desde la academia y el activismo ha enfocado sus esfuerzos en subrayar las diferentes manifestaciones de la violencia de género, pero con un énfasis particular en las mujeres, las mujeres lesbianas y las personas trans. Yo soy Flora Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio a Sara Espinosa Islas. Ella es profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Es también activista e integrante del colectivo feminista Nosotras. Y a Jorge Luis Villa Esparza. Él es voluntario en Espacio Migrante, donde coordina el proyecto Diversidad Migrante en Tijuana. Ambos son proyectos que de alguna manera buscan visibilizar la problemática de la comunidad LGBTIQ, que digamos malamente se les sigue denominando como minorías, pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí en el estudio y que bueno que puedan venir a compartir un poco de este tema pues tan importante. Jorge, me gustaría empezar contigo porque... Ya hemos trabajado y hemos platicado con Espacio Migrante sobre otros temas que trabaja la organización, pero tú principalmente coordinas el proyecto Diversidad Migrante. ¿Nos podrías hablar de ese tema, por favor? Sí, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y efectivamente este proyecto Diversidad Migrante es parte del amplio abanico de Espacio Migrante que preside Paulina Olvera. Este proyecto ya tiene dos años de haber iniciado, en el 2016, con un grupo de artistas sobre todo y personas dedicadas a las cuestiones de las humanidades, en el sentido de la comunidad LGBTIQ, que está en el proceso de inmigración. Hace un año se incorporó con Espacio Migrante pues para ayudarnos en este sentido. La comunidad, bueno, lo principal que hemos visto en la migración es que pues hay grupos vulnerables dentro de los más vulnerables, ¿no? Por así decirlo. Y pues sí, la comunidad LGBTI es una de ellas, en muchos sentidos lo podría decir, sobre todo pues que se afecta a sus derechos humanos y que no hay respeto en su mayoría por las identidades o orientación diferente a la establecida. ¿Cuáles han sido las principales problemáticas que han identificado en esta población? Sí, mira, bueno, como el enfoque es directamente con las personas migrantes, nosotros trabajamos en espacios para este sector poblacional, que son albergues sobre todo. En su mayoría los albergues pues son lugares propiamente religiosos, de origen religioso que tienen como todavía esos tabúes por esta minoría que bien dijiste hace ratito, ya no lo están. Que malamente todavía se les considera minoría, claro. Así es, y que pues llegamos a los espacios pues para sensibilizar de alguna manera, para empezar a entablar una relación cordial con los espacios para que haya mayor inclusión y sensibilidad, vuelvo a decir, en las diferencias que puede haber, ¿no? Que pueden existir, sobre todo en las poblaciones todavía también de este sector, que son las personas trans, que se le entiende menos en menor posición, ¿por qué? Porque no se entiende el por qué vestir de una manera distinta al nacimiento, ¿no? Sí, claro, y todos los estereotipos que rodean a las personas trans. Y en ese sentido, y precisamente con lo que comentabas, o sea, del trabajo que han realizado, de las cosas que han visto, además de que se trate pues de sensibilizar, o sea, los principales problemas que enfrentan, además de las marginaciones que ya sufren por sus condiciones, de identidades, ¿qué está haciendo este proyecto? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué buscan además? ¿La sensibilización o están buscando incidir en algún otro tipo de, pues, de soluciones para apoyarlo? Pues sí, buscar formas. Por ejemplo, nos hemos estado acercando a espacios, a espacios donde haya migrantes en distintos programas. Por ejemplo, el espacio migrante maneja uno que es atención integral para deportados y es llevar también el tema, o sea, prevalecer el tema LGBT también como un parte de ese discurso de la búsqueda de derechos humanos. En estos espacios pues hay los dirigentes que también están atendiendo el tema y que están teniendo mayor conocimiento sobre él, sobre el mismo. Yo, por ejemplo, de manera particular, pues yo soy historiador. Mi interés es muy personal sobre las historias de vida. Llego a los albergues fomentando un taller, un taller que es de historias de vida y de ahí salen resultados muy interesantes sobre los procesos individuales, dejando de ver un poco como solamente estadísticas y números, sino que el migrante, según la situación y la condición en la que esté, se sienta como una persona y que pueda expresar sus miedos y sus dudas y pues lleve su proceso de migración como todos los demás. ¿Cuál es la situación real ya, como más allá de lo que nos puedan decir las instituciones, pero la atención a personas migrantes de la comunidad LGBT, TTIQ, o sea, ¿en dónde están ubicados? ¿Pueden acceder a los servicios, tanto de salud como de los albergues que les llaman los más tradicionales? O sea, ¿qué han observado en términos de la realidad que están viviendo estas personas? Pues mira, yo creo que cada espacio de manera general ofrece sus servicios, sin distinción alguna, pero efectivamente cuando ya te encuentras que hay albergues que son específicos para mujeres, hay albergues específicos para hombres, hay albergues que son para mujeres acompañadas de niños o para niños, ya quienes los coordinan se encuentran con la disyuntiva de dónde van a poner a una persona que no corresponde a su sexo biológico, por decirlo así, las personas trans. Y ahí empieza como la bolita, que se vaya para acá, que se vaya para allá, y pues las personas se quedan sin albergue, las personas por lo general se van a otras zonas donde hay peligros, aquí en Tijuana conocemos la zona norte, por ejemplo, cuando no tienen ayuda de otra gente que los está esperando, que las está esperando, se van a estos espacios donde son más vulnerables, pues, ¿no?, que nos hemos enfrentado, pues ya se pueden llegar a enfrentar los problemas de las drogas, pues prostitución, que la hay. En ese sentido, otras poblaciones que ya no son, no solamente las trans, que ese es muy particular, otros como gays, también lesbianas, que nos han dicho que no se sienten a gusto en ciertos espacios, porque, pues, por así decirlo, se sienten desplazados, pues, de la forma en que están trabajando ahí los lugares, o por prejuicios de la misma gente, población que está ahí dentro, se sienten mal, desprotegidos, ¿verdad? Por eso, pues, la búsqueda de abrir un espacio que se albergue precisamente para esta población. Pero, bueno, esto es un proyecto más a futuro. En cuanto a servicios, pues, siento, considero que, pues, el municipio o el estado, pues, ha trabajado a su forma, ¿no? Si se ofrecen los servicios de salud, si se ofrecen los servicios a los espacios, pero sí debería trabajarse más con enfoque a distintas características que pueden tener las personas. Claro, se puede como considerar todo de manera homogénea. No, así es, así es. Son personas, son muy particulares los casos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre la comunidad LGBTIQ. Y, bueno, como un sector vulnerable desde la perspectiva también de las personas en situación de migración o que son deportadas de estos sectores y cómo están siendo atendidos. Y, bueno, quiero platicar contigo, Sara, porque además de tu experiencia en la academia como activista del colectivo Nosotras, buscan también visibilizar la violencia de género y todas las formas de violencia de género que también se dan no solo, pues, entre mujeres, pero también en la población particularmente de las mujeres lesbianas. Y este tema, pues, me interesa mucho porque, pues, ha prevalecido el tema de la invisibilidad en general de esta parte de la comunidad LGBTIQ, pero también en los recientes, pues, feminicidios que podríamos ya denominarlos lesbicidios en todo el país y que, bueno, han impactado también como, han vuelto a poner como el foco en este tema. Entonces, como activista y también, bueno, como académica, ¿cómo ves la situación de las mujeres lesbianas en esta frontera? Mira, yo la veo muy complicada por varios escenarios. En primer lugar, en la Constitución mexicana se estipula en el artículo primero, párrafo 3, que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, incluyendo tu orientación o preferencia sexual. Baja California tiene varios retos. En primera, es uno de los estados que ha puesto muchos candados a los derechos de la comunidad LGBTIQ. Un ejemplo de ello. Cuando en la Ciudad de México se aprobó el matrimonio igualitario, aquí se reformó la Constitución para ponerle un candado. O sea, hay una desigualdad total en la adquisición de derechos. Otro ejemplo que te puedo poner. Las leyes no contemplan para que la gente de la comunidad LGBTI pueda acceder a su salud de forma plena. Y en ese sentido, por ejemplo, con las lesbianas, si hemos encontrado ciertas situaciones de una falta de ética o una falta de atención oportuna en la comunidad de mujeres lesbianas en la atención ginecológica, por ejemplo. Otro aspecto sería la discriminación laboral, si sigue prevaleciendo para la comunidad LGBTIQ. La gente, entre más obvia sea en su actuar, entre más notorias sea su identidad, se va a encontrar con gran discriminación. Entre más libres, más discriminación. Entre más libres, más discriminación habrá. Y eso se refleja en el odio que puede existir en los casos que tú mencionabas ahorita, la hazaña con la que en este país se han estado asesinando activistas lesbianas. Tenemos recientemente el caso de nuestra compañera en Guanajuato. No es la única, yo creo que esta sintomatología la vemos en América Latina en general, donde también está atravesado, como lo dice Norma Mogrovejo, una doble invisibilidad o una doble vulnerabilidad en las mujeres lesbianas, negadas por ser mujeres y negadas por ser lesbianas. Ese es el nivel que estamos encontrando por aquí. En ese sentido, ¿cuáles son los temas que consideras siguen pendientes? Mencionaste la cuestión de la salud, el acceso a la salud, el acceso también a los mismos derechos que otras poblaciones. Pero también me habías comentado un poco antes sobre un diagnóstico que se hizo. No sé si puedas abundar más sobre el diagnóstico y los resultados. Hay un diagnóstico que realizó la Fundación Arcoiris. Es un diagnóstico que se hizo a nivel nacional, que se hizo en conjunto con el Comité de Atención a Víctimas de Secretaría de Gobernación. Se hizo entre 2015 y 2016 y se hizo un capítulo sobre Baja California. Ahí lo que notábamos, por ejemplo, era la discriminación laboral, el miedo que siente la comunidad lésbica de revelar su identidad ante los empleadores por miedo a ser despedidas. Más o menos calculábamos que eran de entre 6 y 7 de cada 10 personas que preferían no revelar su identidad por miedo a ser despedidas. También decían que sí sentían desventajas en los ascensos. En la medida que son más visibles, se sentían vulnerables o sentían que no podían acceder a otro puesto por su identidad. En otro aspecto también encontrábamos que las más vulnerables eran las personas de la comunidad trans. Son las que menos pueden acceder al empleo o lo acceden de manera muy precarizada. Bajo esa tensión, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención que muchas personas nos respondían trato o prefiero tener un negocio propio donde yo no me sienta discriminado o discriminada. O sea, empezábamos ahí como a notar estas situaciones. Pero hablamos de gente que tenía una cierta escolaridad y recursos que es muy distinta a la realidad de otra muestra que también tuvimos, por ejemplo, de trabajadoras de la maquina. Que ellas decían, pues esto es lo que tengo, ¿no? O sea, no me quedan como muchos recursos. En el aspecto, por ejemplo, educativo, sí notábamos que había un bullying muy recurrente a la comunidad en el caso de las mujeres, entre más obvias fueran también, muy en particular en el nivel secundario y en el nivel preparatorio. Y que incluso de pronto notábamos que la discriminación también le venía por parte de los propios profesores y profesoras. O sea, era como muy recurrente cuando nos preguntábamos quién discriminó, qué sector ha sido, que mencionaban a los profesores. También encontramos datos de personas que tenían que renunciar o alejarse de ciertas personas de su familia al momento que abrían su orientación, su identidad sexual. O sea, esas son las cosas que encontramos. En el ámbito también de procuración de justicia, veíamos que falta mucha sensibilización en las autoridades para poder responder a casos de discriminación y situaciones donde hay violencia hacia la comunidad. Si veíamos que de pronto es no quiero denunciar porque como soy una persona de la comunidad, ¿quién me va a hacer caso? Y eso te habla de la poca sensibilización que existe también o la falta de aplicación de protocolos adecuados en nuestras leyes para estas situaciones. A pesar de que en Baja California hay una ley de no discriminación, esta ley sigue siendo insuficiente. No está armonizada con la ley federal, por ejemplo. Falta como que abramos varias cosas por ahí. En otro aspecto también te puedo decir que en el ámbito de lo laboral, la gente también nos decía que se sentía no solo insegura en cuanto al empleo, sino al bullying que también se llega a dar dentro de sus propios compañeros de trabajo. Y eso nos hablaba también de estrés laboral. Y eso es una causa de muchas situaciones dentro de las empresas. Claro, entonces de alguna manera, pues como dices, no está homologado con la ley federal, pero también sabemos que a nivel nacional e internacional ya hay leyes contra la discriminación. Y ahorita, digo, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, pero sí me gustaría que en el tercer bloque habláramos sobre la voluntad política, las instituciones, que como me imagino con APRED, otras instituciones que están también pendientes y que, bueno, hablemos un poco sobre los retos que todavía tenemos y los que están por venir. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso. Y seguimos platicando con Jorge Luis Villa y con Sara Espinosa Islas. Estamos hablando de las vulnerabilidades y pues también de las alternativas que hay en términos de la atención y la situación de las personas de la comunidad LGBTI. Jorge, ¿hacia dónde tendría que estar encaminado el trabajo en términos de la atención a migrantes de esta comunidad? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que te has encontrado en términos del trabajo también con las autoridades? ¿Y qué es lo que va para adelante, para seguir avanzando? Pues sí, efectivamente, hace falta mucho todavía. Muchas de las veces se queda en el discurso. Las instituciones manejan un discurso de que todo va bien, que estamos trabajando en conjunto. Sobre todo, yo creo que ya cuando nos metemos al tema de derechos humanos, falta mucho por continuar. Hay distintos derechos humanos que pareciera que es solamente para algunos y otras personas no tienen los mismos derechos. Ahí ya se parte, se quiebra el discurso. Las realidades son otras. Por ejemplo, nosotros como organización civil, en el tema de migrantes, y no solamente LGBT, sino abierto el tema a las diferencias que existen entre los migrantes, pues hay diferencias de trato en las instituciones. Yo en el sentido de este proyecto de diversidad migrante, pues nos encontramos con que nos podemos acercar al municipio, nos podemos acercar al estado con las direcciones pertinentes, las de atenciones a migrantes, y nos abren las puertas y nos dicen vayan a tal espacio y les van a ayudar, les van a apoyar. Pero ya en la realidad nos encontramos con que pues siguen siendo espacios muy cerrados de mente en este sentido de la inclusión y respeto a la comunidad LGBT. Creo que, y diría y seguiría diciendo que falta mucho por parte de derechos humanos de la Comisión Estatal o a lo mejor también de la nacional para llegar a los espacios y seguir aunando en el tema, pues hablando de que falta sensibilización. Eso podría decir mayor trabajo y compromiso por parte de las instituciones que se encargan en este sentido. ¿Y cuál ha sido la cooperación con organizaciones? ¿Han tenido apoyo, interacción con las organizaciones en San Diego? Digo esto en el marco del evento en el que estuvieron, que hablaba un poco de la cooperación binacional, de esto que llamamos la región Tijuana-San Diego. ¿Han tenido apoyo de otras organizaciones de allá? En el sentido de, bueno, por un lado, de manejar al migrante como abierto y también LGBT. Hay buenas alianzas, hay alianzas con algunos grupos, sobre todo particulares con activistas que son independientes, que dicen. Aquí en Tijuana se celebran distintas festivales, por así decirlo, jornadas. Va a haber una jornada primero local, voy a mencionar sobre esta, que es la jornada por la diversidad sexual. Que ahí se ve un poco la unión de las organizaciones encaminadas al tema LGBT y lo que falta. Este año va a ser a la par también otra jornada por parte de un grupo de San Diego que viene a trabajar también con el consulado de Estados Unidos en Tijuana. Este se le llaman conferencia, es frontera orgullo o frontera en orgullo, no recuerdo ahorita, si quieres. Y se está trabajando también en conjunto para ver qué es lo que falta y qué se puede apoyar. Digamos que ya hay unos primeros acercamientos. Y Sara, entonces también, bueno, para poder como hacer, pues no una conclusión porque seguirá pendiente muchas cosas del tema, pero ¿cuáles son las perspectivas y los retos desde tu punto de vista? Mira, yo creo que son muy amplios. Ya lo decía José Luis, falta una gran sensibilización por parte de autoridades, por parte de educadores, educadoras. Yo creo que queda como muy latente empezar a impulsar los temas de derechos sexuales, diferenciados de los reproductivos porque siempre tratamos a confundirlos, en el que prive como eje estratégico central los derechos humanos. El respeto al dano a discriminación, el derecho a vivir en paz, tranquilo, tranquila. Y en ese aspecto para Baja California creo que son varios puntos. Uno, pues el reconocimiento de las parejas con o sin matrimonios igualitarios, que eso es algo que ya es eminente en el país. Otra cuestión sería sensibilizar a los servidores y servidoras en las instituciones de salud para la atención oportuna a la comunidad LGBTI, porque ahí incluso tenemos que marcar la prevención y seguimiento en situaciones de salud específicas para estos grupos. Otro aspecto serían las familias. En México existen 11 modelos de familias distintas. Ya no podemos cerrar los ojos ante esto. Necesitamos educar a los niños, a las niñas, a la sociedad en general en que exista una diversidad de familias y que todas esas familias tienen derechos y entra el tema de los hijos de las personas LGBTI. El reconocimiento pleno de sus derechos para ser registrado como hijas de dos mamás o hijas de dos papás, etc. Necesitamos que todo eso esté contemplado en la ley. Por otro lado, nos hace falta también trabajar muchísimo en la visibilización del trabajo que están haciendo las y los colectivos, digo, todos colectivos. En este aspecto, por ejemplo, específicamente los colectivos de mujeres lesbianas están trabajando mucho. Hay colectivos de jóvenes que ahorita tienen programas de radio, por ejemplo, Rabiales, que es estas chicas de la banda Clip, que están trabajando intensamente. Están trabajando también aspectos de derechos humanos y visibilidad. Están haciendo actos continuos como esta jornada que se compartirá el 17 de mayo, que va a ser en el IMAC, si más no recuerdo. Así es. Se está trabajando también cuestiones de archivo, visibilizar la historia que no existe ahorita que te escuchaba que eres historiador, empezar a documentar y un factor importante que yo veo es la academia cada vez está hablando más de estas temáticas. A mí me impresiona constantemente ver que están surgiendo tesis, artículos académicos, foros, espacios y eso es algo muy positivo. Eso puede ayudarnos a visibilizar y a marcar que, como ya lo decía José Luis, es un asunto de derechos humanos y tú lo mencionabas hace un instante, ya no solo es que la Constitución lo está marcando, están todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado que se elevaron a rango constitucional el 10 de junio del 2011. Entonces, aquí ya es hora de empezar a pedir cuentas en la dignificación de las personas que ya no se puede dar un paso atrás. Claro, de alguna manera pues también tendríamos que hacer una, apelar a la voluntad política, que pareciera que a veces es lo único que hace falta. Pues les quiero agradecer a ambos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber platicado con nosotros sobre este tema y bueno, a ustedes, antes de irnos quiero comentarles que pueden acceder al video del seminario Cooperación Transfronteriza Regional México-Estados Unidos Alternativas y Vulnerabilidades Población LGTBICU e Inclusión Social que se realizó el pasado mes de abril en las instalaciones del COLEF Tijuana y donde tanto Jorge como Sara participaron y hablaron más de este tema, eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y bueno, el enlace lo pueden encontrar en el sitio web del COLEF www.colef.mx Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego. ¡Gracias!